Sé que esto comenzó hace unos años y ahora lo veo terminado, evidentemente uno ve que los sueños cuando se ponen en marcha y hay energía y hay ganas y hay voluntad y hay perseverancia, triunfan, se hace realidad. Que esto, este tremendo bolino que además va a crecer porque van a empaquetar y se va a convertir en un epicentro del mundo de la yerba mate, que va a estimular a todos los misioneros, de hecho nos estimula, a mí me inspira, a mí me estimula. Pero no solamente a la gente que está en la producción, también al maestro, al remisero, a todo el mundo. Hoy viene gente de afuera a invertir, a poner su dinero, a arriesgar y lo pone en un lugar donde sabe que va a estar seguro porque la provincia de Misiones en general y esta zona en particular son gente sencilla y de trabajo, de trabajo. Entonces no le puede ir mal, le va a ir muy bien. Hay momentos que los pasos sean más cortos y momentos que sean más largos, pero los misioneros sabemos que la dirección donde vamos siempre es hacia adelante. Y esta demostración de esta empresa tan impresionante, tan grande, hecha tan rápida además, con tanta voluntad internacional, nos viene de orgullo, vos hiciste mucho por esto, nos viene de orgullo, de alegría y de satisfacción como misioneros. Los felicito de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.